Me crié en las calles, creo que sé pelear y se los voy a demostrar el día sábado. Está equivocado él diciendo todo lo que argumenta de payaso y todo eso. Es parte del show, les gusta, les agrada a la gente y pues yo voy a seguir siendo natural, nada más que arriba del cuadrilátero, ahí es donde vamos a enfrentarnos en los golpes, lo que quiere la gente. Pues no sé a quién le gusta, creo que está equivocado. ¿Puedes preguntar a Raquel, a toda la gente que está aquí, a quién le gusta que se suban a bailar en cuadrilátero? Creo que la gente paga un boleto por ver box, por ver golpes, no por ver un baile. Creo que están en el lugar equivocado. No, pues yo creo que tú estás mal, estás equivocado. Tú eres el que desafortunadamente no estás comprendiendo la gravedad de las cosas. Es una pelea muy importante, interesante, tú lo estás diciendo. Y te están poniendo a Neri y a la Pantera, a Zaguilán, no porque es una piedra. Es porque es un rival complicado y te quieren calar. Y yo no soy calador de nadie, yo te vengo a ganar. También me gusta que Neri traiga la autoestima hasta arriba. La verdad que eso lo motiva bastante, que Neri venga bien motivado con el entusiasmo. De verdad que gastaron bastante dinero con sus psicólogos. No, yo creo que está bien. No, no estoy loco como él, por eso le pusieron el crazy. Pero yo creo que no es porque esté loco tirando golpes arriba del cuadrilátero. Creo que está mal de la cabecita y está diciendo cosas ilusas y tonterías. ¿Ya no dejes decir? Bueno, ¿hay pronóstico de la pelea? Pues la verdad que nunca me ha gustado ser fanfarrón y decir en qué round, pero vengo bien decidido, vengo con el objetivo bien claro de ganar, sea como sea. Vengo a pelear con el corazón, vengo a entregarme a todo el público y a mi gente. No, yo creo que con el corazón no se gana, se gana tirando golpes, se gana conectando con efectividad y eso vamos a hacer ya sábado. Pues le doy muchas gracias a mi psicólogo, le mando saludos. Y a ver si de pura casualidad te dejo el número y lo contactas. No, de realidad. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues un aplauso para todos ellos. Gracias. Gracias.